Seguimos en esta mesa de los viernes, viernes 25 de mayo del año 2018, con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Mauricio Rosencoff y Gonzalo Pérez del Castillo. Segundo tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló ayer la cumbre que se venía gestando con el líder norcoreano Kim Jong-un y que tenía fecha incluso, 12 de junio, lugar, Singapur. Dio a conocer esta resolución al tiempo que anunció la continuidad de las sanciones y la presión máxima sobre el gobierno de Pyongyang. En base a las recientes declaraciones de Corea del Norte, he decidido acabar con el plan de la reunión del 12 de junio en Singapur, decía Trump. Si bien pueden ocurrir muchas cosas buenas y potencialmente hay grandes oportunidades, creo que esto es un gran revés para Corea del Norte y también para el mundo. El detonante de la cancelación fueron los reproches lanzados pocas horas antes por la viceministra de Exteriores norcoreana, Choi Song-wi. Esta diplomática amenazó con una confrontación nuclear a Estados Unidos, tras tachar de ignorantes y estúpidas unas declaraciones del vicepresidente Mike Pence, quien advirtió el lunes que si no se llegaba a un acuerdo con Estados Unidos, el régimen de Kim podría acabar siguiendo el modelo libio. Bueno, Gonzalo Pérez del Castillo, usted que sabe de estas cosas, cuéntenos qué es el modelo libio. Otra parte, no, el modelo libio fue una solución absurda, si empezamos a hablar de eso no vamos a hablar del tema que tenemos que hablar hoy. No, pero en dos palabras, la presión internacional forzó a Libia a desmantelar en el año 2003 su programa nuclear, pero ocho años después su líder, Muammar el Gaddafi, terminó depuesto y asesinado al final de unas revueltas que fueron apoyadas militarmente por Occidente. Pero la conexión es causal, hasta dónde se puede probar que por haber desmantelado el arsenal nuclear termina sodomizado en medio de una turba. Esa conexión es un hilo que yo no veo bien. Bueno, pero esos fueron los dichos de la diplomática y ahí está el germen de esta suspensión. Es otra barbaridad. Bueno, yo dije cuando, en esta misma tertulia, cuando hablamos de esto, de que el señor Trump era una inconsistencia absoluta, al mismo tiempo que decir que no al programa de Irán, de desnuclearización de Irán, que era una cosa muy bien pensada y muy bien programada, y él se retiró, este, largarse en esta aventura con el señor Kim Jong-un, que iba a terminar como terminó en un fracaso. El señor Kim Jong-un tiene una idea totalmente distinta de lo que es la desnuclearización de esa zona del mundo con la que tienen los Estados Unidos. Lo que ha hecho Trump ahora es, con lo de Irán, alienar a todos sus aliados europeos, y ahora, con esto de aquí, alienar a Sudcorea y Japón, porque evidentemente quedó muy defraudado el negociador de esto, que era el primer ministro Moon de Sudcorea, que había estado de la manito con el otro, haciendo todo un gesto para empezar una negociación, y Trump simplemente le pasó por encima. Yo creo que el señor Trump está demostrando. Él se presentó ante el mundo como un gran negociador, porque él sabía negociar, porque era un hombre de negocios, y lo que ha demostrado hasta ahora, que lo único que sabe hacer es romper cualquier negociación, porque ha destruido el TPP, ha destruido el acuerdo con Irán, ha destruido el acuerdo de París, hasta ahora, acuerdos que él haya hecho, que haya negociado para beneficio de Estados Unidos, no hay ninguno, que yo sepa. Ahora, que ha destruido unos cuantos. Si su gran poder de negociación es que pierde todas las negociaciones que hace, o sea, las pierde así, de una forma absurda como esta, anunciar una reunión imposible, y a las pocas semanas decir, ah, mira tú, la reunión es imposible. Ana, te escucho. Yo creo que Gonzalo se equivocó de palabra, dijo alienar dos o tres veces, y yo diría alinear. Lo que está haciendo Trump es una nueva alineación mundial, lo cual significa estar rompiendo con el orden establecido después de la Segunda Guerra. Y ese es el gran acontecimiento histórico. Detrás de todas estas cosas, de la salida del pacto con Irán, de esta modernización nuclear aguda, esa frase que le dedicó a Kim Jong-un, ruego a Dios no tener que usar las fuerzas imponentes que tengo. Más allá de lo repugnante que puede llegar a ser eso cuando uno lo analiza semánticamente lo que está diciendo, hay como una falsía, una amenaza tan velada, tan aviesa. Más allá de esto, lo que está diciendo es, yo tengo submarinos, y estoy reforzando los submarinos que portan misiles, estoy reforzando los misiles intercontinentales, estoy reforzando los bombarderos, y lo peor, lo que más se están reforzando, son las llamadas armas de bajo rendimiento nuclear, lo cual haría creer que podemos tener un poquito de guerra nuclear y dañar un poquito menos, y sería absolutamente devastador. Entonces yo creo que el American First está rompiendo ese orden y está llevándonos progresivamente, cada vez más rápido, hacia un nuevo enfrentamiento y duelo nuclear entre la vieja Unión Soviética, hoy convertida directamente en Rusia, con Putin a la cabeza y con sueños imperiales, y el viejo Estados Unidos con sus sueños imperiales de siempre. Hubo un espectáculo que desde aquel pacto de desnuclearización de 1970, creíamos que podíamos tener bajo control y que ahora el mundo está descubriendo que no lo tiene bajo control. Europa ya ha visto esto y está haciendo un nuevo realineamiento. Putin ha recibido esta misma semana a Merkel y a Macron, y China se está convirtiendo, si se aplican las sanciones al Irán del cual se han retirado de las conversaciones, para desnuclearizarlo, si se aplican las sanciones a Irán, Europa que precisa de los productos de Irán, el alcohol y el petróleo, está viendo a China como un camino para acceder al vedado territorio. Entonces hay un realineamiento que no sé quién puede controlarlo, y eso es lo peor de lo que está pasando. Mauricio. Yo, evidentemente Trump está ejerciendo el carácter de sheriff, asignación que nadie le dio, y cuando amenaza a Corea del Norte en intervenir como intervino en Libia, hay que pensar lo que es Libia hoy o lo que es Irak hoy, ese desecho, inclusive a pesar de que en Irak tenía toda la información de que no había armas de destrucción masiva, los inversores que estaban en el gobierno de Bush querían una destrucción total para desarrollar emprendimientos inmobiliarios. Lo de Corea, se está delineando algo que es muy interesante, primero que nada Corea del Norte y Corea del Sur son un mismo territorio, son una misma nacionalidad, y cualquier afección bélica no está midiendo los centímetros de frontera. Entonces entendieron, dieron pasos, destruyó el centro de operaciones de bomba atómica, quiso aproximarse. Corea no actúa sola, pensar que Corea no tiene un estado de inteligencia estratégica con China es pensar lo imposible, y Estados Unidos no encuentra otra salida para todo esto que acentuar los filos de sus armas. Y quiero recordar que cuando, que la negociación se tranca entre Corea, que está dispuesta, al menos en la enunciación, no en la información de la prensa que viene de Estados Unidos, que no se puede parar el arsenal nuclear, como en relaciones exteriores, como en política, nadie da nada por nada. ¿Qué hacen 30.000, mirá qué ejército, 30.000 hombres con armas de última generación, instaladas en Corea del Sur, que hace esa flota y esos submarinos nucleares que mencionaba Ana? Bueno, eso no se reduce, eso no se frena, no, estamos frente a un titán belicoso que tiene una capacidad agresiva que no veo qué es lo que va a alinear. ¿Lo tuyo, Juan? Bueno, yo creo que Trump se comporta como lo que es un conductor de televisión, él creía que el encuentro con el gordito iba a ser un encuentro televisivo con vedettes y figuras y cosas, espectáculos mundiales. Esto fue marchando hasta que le pusieron frenos, es decir, los que verdaderamente mandan en Estados Unidos y en particular el complejo industrial militar le dijo, no, loco, pará, no podés hacer esto porque, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dejar de fabricar misiles, bombas, submarinos? No. Entonces pasó lo que siempre pasa, es decir, que el presidente de Estados Unidos, así como ya lo dijo Eisenhower desde hace 50 años, está gobernado por el complejo industrial militar y entonces es muy difícil, tiene un presidente norteamericano que tiene que ser muy guapo y tiene que tener muy claras las ideas para poder contra el complejo. Esta historia continuará, seguirá en la agenda de la mesa de los viernes porque parecería que se ha instalado, ustedes la siguen, la analizan, la van monitoreando mientras ocurre. El mundo nos obliga, te diré, no es voluntario. Ustedes son grandes admiradores de Trump. es un show. Ahora, lo cierto es que Kim sale fortalecido de esto, porque Kim antes de que sucediera todo esto con Trump era un payasito en un país de mentira. Volvemos. Hoy día el señor Kim es un líder que todo el mundo escucha a nivel mundial, lo ha fortalecido el señor Trump. Ya regresamos por el último segmento de la mesa.